Lo llevo, venga, perdonad, perdonad. Y así oí más música, así no se acaba. Se queda la canción. Habla en inglés. Venga, Dio Haram, enfermera de huevo. One, two, three, four. Di, Di O'Hara, Di O'Hara es para mí. Una fragancia entre el humo de la cocina. Donde esperanza que apacigua un par en tempestad. Y es la de calma entre el caos de la humanidad. Di, Di O'Hara. Di, O'Hara es para mí. Amor y compasión. Una alivia en nuestra confusión. Una paciente atención en un mundo arcaíco. Una fragancia. Con esperanza. Di, O'Hara fue enfermera de vuelo mucho tiempo. Durante las misiones Mercury. Ese fue su puesto. Y sigue en el programa Apolo. Skylab dando el resto. Y ese es Di O'Hara para mí. Amor y compasión. Amor y compasión. Una alivia en nuestra confusión. Una paciente atención en un mundo arcaíco. Una fragancia. Una fragancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este es el evento. Juan, todos míos. JJ Machuca. Richard, ven aquí que salga en la cámara. Richard Dudansky. Quietly like a nightbird. José Sánchez. Poppy González. Y más invitados que tendremos el día 12. Porque también contaremos con la colaboración de Juz. Albajo. Y Annie B. Sweet. Y los que estamos aquí. Que no sabemos si estamos aquí. Y Antonio Aria. ¡Bien! 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 Muchísimas gracias.